Vámonos con el Colmado. El siguiente tenimiento, Colmado, la costumbre, a Villain Soto, música de Colmado, la costumbre. Así es, señor Bob, muchas gracias, un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, donde quiera que estén los dominicanos, el abrazo fraternal de los que estamos aquí, en el show del mediodía, Tenerrealidad, que sale para todos. Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reserva, donde sus reservas están seguras, en el Banco de Reservas de la República Dominicana. Miren, Ruki habló hace un momento de esta cantidad de dólares. Aquí he dicho, los que traían armas de fuego ya lo dejaron, los que traían tenis y ropa los han ido dejando, los de los cigarrillos le han dado paliza agarrando los contrabando, los de los carros de lujo están presos y ese es un escándalo que van a trancar mucha gente. Oiga bien, y ahora quieren meter dólares. Oiga, con el director de aduanas que hay ahora, no inventen que no van a pasar un solo contrabando. No, 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 aguanta, espérate, espérate. No, espérate, espérate. ¿No había ahí? Explícame de esta foto. Quiero saludar la fraternidad política que se vive en este país porque son confraternos. Mira qué bien, eso da una demostración. Oye, el líder de la oposición y el líder del gobierno, mira cómo se abrazan. En mi campo decía, ellos se la van. ¿Cómo es? En mi campo decía, ellos se la van. ¿Se la van? Yo voy a dejar el colgado hasta aquí con esta foto. Ahora, en Danilo se puede creer, pero en Impólito poco. No, 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 no.